Buenos días gerente Buenos días ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Bien, oiga ¿Qué tanto busca ahí? ¿Qué busca, viejo? Una pistola ¿Qué pistola, viejo? ¿Qué dice gerente? ¿Cómo le va? Bien, oiga ¿Dónde? Pues su perra madre ¿Para dónde va, gerente? ¿Va a una junta directiva? ¿Dónde va, viejo? ¿Por qué anda tan elegante? Así es ¿Qué chingón se ve, viejo? Mis respetos Así es ¿Ven conmigo echar las vueltas o se va a quedar? Me voy con usted echando las vueltas Ah, bueno, vámonos pues Vámonos Ya nos vieron Gerente ¿Qué les ibas a decir a los trabajadores ahorita, desde temprano? Ah, sí, cierto, güey A ver A ver De una vez De una vez, gerente Ya les llamaron atención Que ponen música Que ponen puros corridos enfermos Puras, 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 puras leperadas Ya, güey Que le maman el fundillo Y que Chupo, culo Y puras pendejadas, gerente Y que le arrancaron la cabeza con un machete Y que hay gente de mangano Y de perengano A mí me la mochete A mí me la mochete La cabeza Pero mordida Pero qué es lo que me está diciendo ahorita También va a caminar la morra Oiga, usted es muy vengativo Me he dado cuenta que usted es vengativo Rencoroso ¿Por qué? Yo poniéndome las pilas Y le ha trajido su perra madre Tragando mierda Besándose con otro vato La verga ¿A las peladas? A las peladas No, neta Ya estoy harto ya Batallando ya con borrachos A la verga ya Si usted ya dejó de tragar mierda Para seguir batallando con borrachos Así es ¿Cómo la ve, gerente? ¿Usted qué? ¿Usted qué? Está aquí trabajando Echándole ganas Gracias a Dios Saliendo adelante Así es Ahorrando Gracias a Dios Ya tiene su cuenta de ahorro Así es ¿Qué roba hay viejo? Está platicando ¿Eh? Está platicando ¿Con quién? Con una amiga ¿Con la vida del expendio? Sí ¿Está guapa? No, pero más que tiene novio Pues Ya estoy quedando así como amigo No, no ¿Tiene novio? Sí ¿Y si está guapa, güey? Sí Ahí está el viejito Aparente Tardaste un chingo ahí ¿Qué es el gerente? ¿Qué está haciendo? ¡Tío! ¿No está bien eso, ma? Sí, malamente Oiga, ahorita va a pasar el señor de los camarones ¿Para que le paguen, no? Sí, ma? Está bien Ahorita va a llegar también otro proveedor de... De allá, viene de allá de Nabolato, creo Ajá Nos va a dejar un material ahí para que... Para que lo firme y todo, ¿no? Sí, ma? De recibido Así es ¿Sí se firmaba? ¿Sí tiene firme usted? Sí Sí, va Van a sacar unas cuentas ahí Usted ahí le... Nomás le corrobora que están bien ¿Verdad? Sí, ma? ¿Uno más uno? Cuatro ¿Cero más cero? Diez ¿Y cinco más dos? Veinte ¿Y si me traen cuatro cajas Y le empalmamos otras cuatro cajas de camarón? ¿Cuántas van a ser? Cincuenta Cincuenta, sí Porque... Pues para que se cheque ahí usted bien el balance y todo Para que esté todo al cien, ¿no? Simón Ok Ey, Simón Vámonos, mira Ese viene en sentido contrario, ya, gerente ¿Está mal eso, va? Sí Mira el otro, mira Mira el otro, pues Hijo de la chingada Gerente Si nosotros fuéramos tránsitos Nos la pas... Te hubiéramos billetes, viejo Sí, ma Machín Ey, párese, hijo de la chingada Ahorita lo vamos a... A infraccionar ¿Para qué se andan brincando los semáforos, va? Y los altos y todo Así es ¿Va, gente? ¿Tarán trabajando los pleos o estarán desayunando? Están trabajando los vergas ¿Eh? A ver, pinche cándalo que tienen Al envergo Estar a puras tantias Simón Sí, pues Le hablas y... ¿De qué pedo? Yo no sé qué vaya a pasar Sí, yo estoy conmigo Porque... Para andar con viejas casadas No se hace, viejo Soltero no hay pedo, va Pero casadas No se hace Ah, compa Esta, güey Esta, con whisky Sí, ma También perra, güey Agua mineral, whisky Y de esta chingadera Cajeta, güey Ah, pues sí, güey Ajá ¿Quieres prender pinche cochinero este ya, gerente? Ya ¿Cuál te gusta más, güey? ¿La 4x4? El 4x4 O un carro Ah, 4x4 ¿Una trocona, perra, güey? Simón O una... O un carro Así como... Era el de la verdura Ya va bien tarde, hijo de la chingada, güey Sí, ma Ahí va, era Y todavía no pita Tú una vez Toma una foto Yo te miré que llegaste bien tarde, hijo de la chingada, dile Llegué, te miré, cabrón Conmigo no vas a andar jugando, hijo No, no vas a andar jugando, verga Oye, gerente Anda Y así, y así, oiga Oye, ¿qué le va a preguntar aquí a la... A su novia de la Teresita? ¿Qué le va a preguntar? Ay, me está grabando Ay ¿Cuántate el vaso? Sí, ma Oye, güey Anda ¿Tardaste un chinguy en la Teresita, güey? Ya ve ¿Qué ver que estaba...? ¿Puedo platicar con una amiga? ¿Tienes una amiga en la Teresita? Sí, ma ¿Está guapa? Así es ¿Está guapa o está...? ¿O está dos tres? No, está guapita ¿Sí te gusta, pues? Sí, ma Sí ¿Como amigos? Ajá Ay, ¿qué te gustaba como para...? Para... Poco a poco ¿Cómo se llama? Sí, no le permites su nombre ¿Eh? ¿Es lo primero que le tienes que preguntar a una muchacha? ¿Cómo se llama? Ya es para que empiece la amistad, pues Mañana que venimos para acá otra vez Ah, ok Gerente, a ver la lista de la... De la... ¿Qué estamos comprando? ¿Dónde quedó? Pues no sé ¿No traes ahí? No traes ahí ¿Seguro? No ¿Dónde quedó? Acá está ¿Aquí viene otro? Sí Es esta, güey Ábrelos Por favor Oye, güey ¿Dónde? ¿Pero cómo se llama? No Se me olvidó el nombre No, no, la otra La que fue ayer a comer La que invitaste a comer ayer ¿Malena, no? Madalena 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 ¿Salís en la malena? Sí, ma ¿Quién está más guapa? Es de la telecita ¿Te gusta más? Ajá Pero como amigos Ah, como amigos Oye, pero... ¿Y disponible? Sí, es Enche ¿Te vas a ir como coche a la mierda, gerente? No, pues aquí es Poco a poco, va ¿Por qué te acelero? No te aceleres No Porque cuando se acelera uno Parece que... Parece que salen malas cosas Así es Ahí, hijo Y más ¿Qué falta de comprar? Pueden, compren Pueden Que eso ¿Qué eso? ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice ahí? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué más dice ahí abajo? Galletas No sé qué merda Dicen Ah, no le... Escriben bien culero, wey ¿No le entiendes, fa? No Hijo de la verga Vaya, que escriben con el fundillo Los hijos de la chingada Sí, ma A ver Vaya, que faltan poquitas cosas, wey Ya nomás vamos para la ley Y ya Y se hace la machaca Ajá ¿Ya te quitó lo amargado? ¿O todavía anda amargado? No, todavía no ¿Todavía no qué? Todavía no se me quita lo amargado ¿Hasta cuándo se te irá a quitar, wey? Hasta mañana pasado ¿Mañana pasado? O sea, que hasta el domingo Sí, mon Está bien No tiene que ser tan amargado, gente Tan plebe que está viejo Y no tiene ningún problema Más que la chamba Y las cinco novias que tiene Jinga, tú, wey Es el pedo, wey Te estresan tantas viejas, wey Ajá Es que te tienes que quedar con uno nada más, gente Mira, imagínate que te pase un aparatón de eso por la cabeza, gerente Asco Mira Mira, gerente Que te pase una madre de esa, wey Asco ¿Eh? Déjate tú la sangre, gerente La mierda, wey ¿Cómo venden estos tacos, viejo, verdad? Mira Pues que están vendiendo Quesos ¿Quesos? Eh ¿Por qué quesos? Ya ves ¿No te has entrado ni una llamada? Ni una, wey A ver, chécale Nada Ni una Está muy muerto esta madre la marisqueada, wey ¿Qué, qué, qué? No, no, está muy muerto La verdad, no estoy como, wey, para la sierra ¿Para la sierra te vas a ir? No ¿No me va a invitar? Vamos ¿Y qué, qué, qué se hace para allá para la sierra? Sembrar mota ¿Marihuana? Sembrar Frijol ¿Y si les pagan? Pues ahí se va a ver, ahí se va a ver ¿Por qué tal cabrón chasvera y que no le pagan a uno? No, vale ver El ranchero, el que toma con el tío Félix Sí, ya sé ¿Lo conoces? El de los accesorios El famoso papalote, capuchino Ese es el famoso papalote, era, wey De aquí de Obregón y Novena Ahí está, era Ahí está Los que no sabían Aquí entra Obregón y Novena En el puro crucero le dicen el papalote Aquí la gente de aquí de este sector Se le conoce como el papalote El papalote se le hace mención a esa chingadera que está ahí Es un molino de viento para sacar agua Dicen el papalote Ahí está Por eso No, por el otro Aquí Simón, dale Sí, por eso Dale, dale Se ve ahí solito No, no se chocar, wey A ver, espérate, wey Espérate, crente Ese es para qué, Alex Ese es para qué Pañales, wey ¿Para quién? Para ti Asco No, yo un pego que te echa que te cagas a la verga No, para qué quiero ocupar pañales, Alex Ese es Me ocupo Me ocupas Hombre Ay, los pegos con caldo que te echa, que Aja Obre, la chingada Vamos, no puedes ¿Y dónde viajó? ¿Qué ando haciendo? Aquí esperando un camión para feriar ¿Cuánto va a feriar? Unos de doscientos Unos de doscientos ¿Qué? ¿Ni una llamada, oiga? Ni una ¿Está bien muerto? Está bien muerto, compa Chingada madre ¿Qué vamos a hacer, gerente? Hay que meternos en la mafia ¿A la mafia? Así es ¡Órale, la copa! ¿Qué trae el cuate? ¡Cállate, cuate! No seas escandaloso No, pues estamos esperando un camión para feriar ¿Qué trae aquel escandaloso? A ver, me voy a correr Corrí de toro Corrí de toro Así es Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Así es ¿Usted cuántas novias tiene? Ni una ¿Eh? Ni una Ni una Oiga, pero por ahí me dijeron que tiene una pola lombardo Una pa' barranco La tortera La de la ley ¿Cómo está eso, oiga? ¿Cómo le hace usted? Ya ves No más Qué elegante usted viene Así es ¿Dónde? ¿A intentarlo o no? ¿Simón? ¿Muele el baño? ¿Simón? Pues perdí de vuelta en unas tres horas ¿Simón? Ni una llamada, viejo Ni una, güey ¿Muerto? Muerto, está todo muerto aquí en el negocio ¿Qué está haciendo aquí, gerente? Oiga, oficial ¿Que se perdieron unas llaves? Sí, se va a llevar No, aquí no se pierde nada, viejo Aquí no se ha perdido nada, viejo Al rato ya no voy a ver ¿Eh? Al rato ya va a estar No, aquí no se pierde nada, viejo Ándale, pues, lo voy al rato ¿Qué es, gerente? Sí, no ¿Ya se hizo? Ya Ya lo asalté al camionero Ah, anda de asaltante El agua dijo, no como pistola Para asaltar, viejo ¿Por qué le has tratado con la mano? Eh ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué? Porque tu abuela Porque no le puso un jamón ¿A los tandis? Sí Oye, ¿qué dijo? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo, gerente? Hombre, dijo ¿Cómo dijo? Ya no me acuerdo ¿Cómo dijo, Alex? Pues tú debes saber Tú debes saber qué estás diciendo ¿Cómo dijo? ¿Eh? Yo pensé que ya le hubiera puesto Los jamones, dijo ¿Un sándwich sin jamón? ¿Cómo la ves, gerente? Un sándwich sin jamón Nomás puro Lechuga y aguacate Oye, gerente ¿Dónde? Cada vez lo más elegante Usted, viejo Así es Zapatos goleados Pantalón planchado Re en el medio Yo ocupo otro té, amigo ¿Eh, cuate? ¿Me da molacho? ¿Eh, cuate? ¿Para por Dios, cero, gerente? Mira, ¿Una patada no le quieres? No, ya me ha dado varios ¿Con estos choclos? ¿Con estos choclos? No, ¿Cómo le llaman? ¿Con esos zapatos? ¿Con esos zapatos de casquillo? ¿No le entró ni una llamada? Ni una, güey ¿Ya echó con ningún mensaje? Nada Ni una, güey Es una perra madre ¿Qué haríamos, viejo? ¿Qué haríamos para agarrar la feria, gerente? Vender tamales ¿Tamales? Sí, güey ¿Pero de cuáles se venderá más? ¿De puerco o de elote? De todo ¿De coche? ¿Cómo vendemos droga, mejor? No, 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 no ¿Qué pasó, gerente? Hay que vender droga, mejor ahí se deja de dinero No, gerente, da mal usted, viejo ¿Qué tiene la verdad? Viejo, déjese de cosas Hay que hacer negocios derechos y lícitos Llego cliente, plebe ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay que vender droga, mejor No, gerente, déjese de cosas No sea tonto Le voy a decir Para ver que me pase unos kilos No, gerente ¿Que va a vender mariscos ahí en la esquina essa? Está bien que venda ¿Eh? Está bien Vem a comprar ceviche Sí, güey Lo compro unos 120 1,20 30 ¿Cómo la ves? ¿Está bien? Sí, güey ¿Trabes dinero, gerente? Sí, es Gerente siempre trae dinero ¿Qué ronco te ves? Aquí ya estoy contento de que llegue a los 1500 seguidores. Ya. Ahí va la cosa, no? Ahí va la cosa. Poco a poco. Poco a poco. ¿Te bañaste? No, fue el que nace donde bañé. Está todo chamagoso. Muy bien chicloso. Te lo llevan a lavado para que le peguen una... Te voy a llevar a lavado. Ah, para agarrar la mano y no la va. Eh, pues? Eh, pues me la manuela lo voy a bañar. No, 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 no. Hola, cuate con el campuchino. No te quiere bañar viejo. No, 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 no. Alex, vas primero de ahí para acá. Vete para allá cuate, vete para allá. No, me mojo después. Vente, güey. Tiene gris, va gerente, tiene gris. No anda malo. Gente, te voy a bañar con la manguera. No te animas, no te animas a tirar un chorro. No te animas. Tira, tira, tira allá. ¿Por qué corre? Eh, te me intento poner la manguera, güey. ¿Por qué te puede bajarte? A mí que te tirale. No, me voy a mojar, gerente. Me va a mojar, gerente. Me va a mojar, gerente. Vamos a salir mal, viejo. ¿Qué? Me va a mojar, gerente. Vamos a salir mal, viejo. ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Un bote cañón ahí. ¡Ah! ¿Qué? ¿No está el bote? No está. Verga. ¿Qué andas buscando? No agarraron un bote, ni carasquotero. No agarraron un bote, ni carasquotero. No agarraron un bote. No agarraron un bote. Sí, por la cinturada, sí, por pelibar. No agarraron un bote. Muy bien. ¿No halló el bote ahí? ¿Quién se lo tomó? ¿Quién se lo tomó? ¿Están brincando en los trancas? ¿Están brincando en los trancas? ¿Están brincando en los trancas? ¿Bien? ¿Qué está pasando? Ya ves ¿Eh? ¿Están brincando en los trancas? ¿Va a volverse? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Están brincando en los trancas? ¿Usted trae una llamada? Mira una ¿Están tromando la mierda aquí? Cuando estamos chameando no se toma mierda ¿Hasta la tarde? ¿Hasta que cerremos? No, va a hacer eso pero ya no le doy nada el temático te voy a clavar pero yo tampoco tío yo no le doy nada limpiado con esto te voy a pagar te voy a dejar como guambi no hombre te voy a dejar como guambi así abierto alto vas a ver no crees no hay crédito no hay crédito oiga gerente es quincena ni modo que diga que no te el dinero ahí traigo las libretas donde vas a aportar para ellos a los dos meses lo vamos a poder si se le sabe cual es el santo culiao mira tu madre gerente mira lo buen se acabo el dia viejo gracias a dios tuve un chingo de trabajo todo salio bien vinieron a saludar a sus amigos de los cabos de donde vienen los otros? de los ángeles de los ángeles de ecuador de dubai de dubai no se de donde vinieron de donde vinieron a ver gerente donde están las llaves de la bodega pues usted abrió viejo en la mañana no le traigo nada pero quien abrió quien abrió gerente eh? pero mira despues yo le dije al Pablo que me dijera donde usted abrió compa usted tiene que ser responsable mire cuidelas bien viejo oiga oiga alguna palabra que quiere decir ya para cerrar el video no pues nada viejo seguro? simon se quedó sin palabras asi es ya esta pues ahí nos miramos al rato simon si se acabó el día chaval chau 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 chau